Eso es lo importante, acabo de decir la llave del éxito. Él dice, bueno señor Ramón, ¿usted por qué le sigue tanta gente? Acaba de decir la palabra mágica. Humildad, humildad, no porque tengan millones en equipo, digan, yo soy aquel. No, no es el equipo, es la persona. La persona es la que la gente, el público lo va a ver. Hay que respetar a la gente cuando están tocando. Y mira, y tocamos ese punto, ¿no? Ahora que fuimos a San Luis Potosí con este muchacho del Royal, nosotros llegamos con todo el sistema Electro Boys. Y a la mitad del baile, el muchacho se mete del Royal. Dijeron, este cuate, con sus trompetas y sus papeles de leña. No, pues que llega la changa, como el puro changazo, changa, changa, changa. ¿Qué hizo el muchacho? Agarró y se sentó. ¿Cómo es posible que se quiera meter, verdad? Ahora sí, como se dice el dicho, a patadas con salsón, no se puede. Una leña y unas trompetas con Electro Boys. ¡Hombre! ¿Y qué pasó? Quedó mal el chico, quedó mal. Digo, yo lo aprecio también, pero llega el momento que sienten que ya... No, señores, 54 años de trayectoria, picando piedra. Tantas cosas que me han pasado, tantas cosas que hemos conquistado. Estados Unidos, cómo empezó la changa. Eso es muy importante. 54 años y vamos a cumplir 74 este jueves 2 de junio. ¡Wow! Sí, el muchacho se alocó de... Digo, el promotor fue y le dijo, oye, que va seguiendo a Ramón. No lo entendió, agarró y se metió con trompetas, con bafles, tospedores. Con el sistema Electro Boys, ¿cómo es posible? Pues con los burros chongazos. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué hizo el chavo? Mejor se sentó. ¡Oscerve! Ahí están. Ahí están en el Face. Yo no miento. Nunca invadió más tiempo, ¿verdad? No, jamás. Lo que pasa es que la changa iba a destelar. Y si digo, esa es la falta de educación. De meterse con una persona primeramente tan grande, con una trayectoria tan grande. ¡Gracias! ¡Gracias!